Música Esta es una zona semidesértica y nos encontramos en el cerro del Coahuilón Ha sido muy curioso ver como es que cambia la vegetación De hecho Mario, que es quien esta frente a mi Nos ha comentado que va cambiando Por ejemplo ya Moandad de este cerro comienza el bosque de encinos Y ya muy alto ya están los pinos Porque evidentemente necesitan de otro tipo de clima Pero desde aquí se obtienen vistas increíbles Hay algunos pequeños poblados De forma muy poca gente Pero se dedican a la ganadería Y disfrutan siempre de esto, de todos estos paisajes Esto es un eno, una patilancia Porque cuando tengo una o dos semides Tengo un árbol, un pantalón, un pantalón Tengo un pantalón, un pantalón Es una epícita, vive sobre la rama de los árboles No se alimenta del árbol Pero cuando esta en un grado de infección así o menos Si La planta ya parece que tiene un parásito Cuando va, le va quitando espacio y lo va matando poco Lo va secando poco a poco Ah ya Al final de cuentas el eno no lo mata Lo hace más débil Cuando llega una plaga forestal Con un corto sabor o algo Es más fácil que entre un árbol que está débil Es más fácil que no sepan Ese es al que le nombran Pijkstle o algo así Pijkstle es de la misma familia de Santatilancia Pero el otro es de Lenovarrabum Ah ya Es de las ramas Ese la gente no lo ve como una plaga Porque lo aprovecha a partir de finales de noviembre Y hasta el 20 y tanto de diciembre Para los nacimientos Se aprovechan para los nacimientos Entonces, en la luna de Sánchez, en la Berri, en la Liana, van colectando y lo ven en vacas, y luego llega a su hogar, como especie de México. Sí. O sea, y todo el mundo quiere tener un nacimiento. Ajá. Un paisaje, pero es diferente, es una especie diferente. Y además pareciera que en los árboles como que hasta los adorna, ¿no? Mucha gente le gusta. Es una plaga, pero es que se ve bonito. Uy, ya que tal vez. Sí, también no sé, es cuestión de... De gusto.